bienvenidos a un vídeo más el día de hoy pues o tarde estamos por acá ahí venía la Dani y yo pensé que iba a hablar solo sonrisita venía y va a hablar y me quedé callada que si no hablo no, es que yo me di cuenta y yo dije que estará haciendo ahí que si el queso está haciendo ella si hace queso requesón también y ahí no sé que está haciendo quebrarlo, quebrarlo, este es el queso, o sea para hacer queso que es lo que lleva queso, ya que nunca he visto o sea como, necesita quebrar después entre una hora se muerde en piedra, ella lo pasa en una piedra a mano, lo afina como que lo afina lleva pastilla, lleva pastilla para que cuaje, cuaje, así es como usted gana la vida acá en casa vendiendo quesos si, y es como da un quesito, 22 y un quesote, 22 y un quesito la Dani y hay un quesote ah bueno, y también vende helados, ah también, chocotandía, chocobanano y heladito así de vasito vende también, si pues, ahí tienes lleno de tu refrigerita de producto digamos que ya vende y helados de que tiene hoy? banano y chocotristos ah, sí pues, y crema la Dani hablando pero actuando ahí atrás ah sí, aquí vamos, aquí vamos o sea que ahorita usted ahí doña Catalina doña Catalina, digamos que usted ahí cuántos litros de leche tiene? nueve litros y lo puso a cuajar, le dicen va? sí y cuánto tiempo, en cuánto tiempo usted tiene el queso? digamos, dos horas a... cuántos quesos le salen de ahí? a usted le falta una hora para moler y cuántos quesitos salen? tres tres quesos tres quesos sí, porque ahí sale como que suero dicen ustedes va? sí pero tres quesos nada más de... de tres litros de tres litros nueve de nueve y si le trae cuenta? poco o qué hora? con qué hora le da el queso? a Dani y el suero dice que saca el requesón y cuántos requesones le saca ahí? media libra ¿y a usted no gana media libra? siete cincuenta o sea, prácticamente no gana mucho sale baratísimo la gente no paga aquí también todo el trabajo que... es un proceso que hace ella y para que bueno... pero... si quiere un poquito que le quede pues... ahí va ella también... echándole ganas va? ajá sí bueno y aquí vamos a enfocar acá también ahí... Dani estaba ahí pues... poniendo los... tomatitos va Dani? sí para que... se pueda hacer el... el chirruñito ajá ya que ahorita pues ya... vamos a empezar a asar la carne hacerla asada? hacerla asada ajá porque como... ella ahorita está algo ocupadita sí pues con lo de su quesito ya vino su esposo también pero... se nos atrasó un poquito del almuerzo pero ya va a salir va a ser como la carne un ratito va... ella hace luego los quesos porque... la gente viene a buscar en las tardes ajá para comer en la noche o? ajá para la cena ella lo hace luego y ya al ratito viene la gente a preguntar entre veces cuando no hay lo dejan pagado mmm yo para más tarde por tal que nos lo vendan y yo me di cuenta que también vinieron a buscar helados ajá cuando ustedes andaban por allá pasó una muchacha preguntando si tenían helados ok trae un helado va pues yo ya trae unos helados aquí están los vasitos ves así es le traje para que probara ya la Dani ya le... le caía ya ya hasta le... es de Choco Crispy con banano y leche vean la verdad es que... pruébenlo esta calidad delicioso va esta delicioso tiene buen sabor y como da eso tu mamá aquí? que sal hombre si que baratos va si va Dani que están baratos porque vean que todo lo que le echa yo que hay gente que hace así de leche no le echa banano ni cereal solo la pura leche solo la pura leche con azúcar y aquí es así que siempre le echa por eso es que ella vende bastantes helados con los niños que le gusta el cereal que lleva allá adentro si pues y el banano por eso viene bastante gente a buscarla aquí allí ella vende si puede pero están muy ricos si bueno ya casi quieren estar los tomates así es así es recuerda el gato que estábamos hablando del polletón que estaba muy alto ajá si mira como está Daniel ahí cantaba un un bloc un trozo no 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 pero explica el porque lo hizo alto don Luis él le explica a don Luis que lo hizo así alto yo que no sabía porque aquí hay una nena y tiene miedo que se queme o se tire una olla encima con agua caliente o algo más por eso él le explicó que por eso lo hace el alto si pues ajá ahí va la pedirme el pedazo ajá ajá preguntale a tu mamá como le gusta la carne bien asada hay personas que de dos vueltas nomás ajá como le gusta la carne medio medio de dos vueltas y a tu hermana y a don Luis yo quería traer un bol ajá ajá y don Luis cruda te deja el pedazo una vez ahí ajá mejor menos trabajo si puede venga para acá don Luis bueno entonces vamos a dejarle ahí su pedazo de de carne a don Luis cruda creo que le gusta hablar a don Luis pero no quiere salir en cámara si hombre vengase don Luis no déle no déle bueno se famosa don Luis hombre mire que lo van a ver de todos los países gracias a dios tenemos muchos suscriptores de varios países va a llegar hacia el más allá necesitamos el pellejito ah si si verdad todo sin casca claro solo va a la don Luis pero no viene ah si a él le gusta hablar pero no viene se chivea se chivea en cámara porque yo estaba hablando bien con él y re bien estaba hablando conmigo no quiere salir en cámara no quiere salir don Luis piensa que dice que él es del famoso y no que lo haga más famosos eso es que ignoran te chiveaste te doy se está bien No hombre, en todas las bolsas no, en la mano las vamos a tener una vez. ¡Mmm! ¡San Luís! Mirá, ya está soltando el juguito. El juguito. El amarrito. Bueno amigos, entonces vamos a hacer lo que son el... ¿Cómo es el chimuelito para la carnita, verdad? Así es. Vamos a empezar, primero le vamos a picar un poco. Luego le vamos a picar lo que es la cebolla que está acá. Y luego lo que es el cilantro, verdad? Así es. Así es, entonces vamos a empezar a cáncer. Ok. ¿Te gusta cocinar, David? Pues vieron de que sí me ha gustado. Porque, o sea, cuando mi mamá cocina en la casa o algo, yo le ayudo. Siempre le he ayudado bastante a él. Cualquier cosa, o a veces para no molestarla, como ella me ha enseñado a hacer comidas o cosas sencillas. Para no molestarla cuando ella está ocupada, yo mismo miro que me cocino. O sea que tu mujer se va a rear con vos. Ah, sí. Porque si ya está ocupado, lo vas a... No se va a tirar mucho la cabeza conmigo. Exacto. 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 Porque vas a poder ayudarle a cocinar, va. Sí. Mira aquí cómo va. Así que bueno. Ah, chica. Y es que le falta bastante ahí, porque le faltan las cebollas y el pares y el toque, va. Ah, sí. Es que se nos olvidó comprar, hombre. Un chilté, para hacer un chismolito. Un fulubrum. Sí, hombre. Pero para que nos saquen más el sudor de lo que ya tenemos, va. El calor. Sí. Es que ha estado haciendo un solazo ahorita y un calor. Sí, el calor. No se aguanta. Vaya, gracias. Rallado la mujer de ahí, hermano. Sí, vos. En un día secate él y ahí preparado. Y tu mamá qué va a hacer? Cuéntanos, Jorge. Ella va a hacer el guacamole. Ok. Ajá. Ahí, doña Catalina va a hacer lo que es el guacamole. Bueno, entonces, continuamos acá picando lo que es la cebolla, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿cómo se llama? Al guacamole. Ya que pues lleva tu cebollita también lleva cilantro. ¿Al qué? Al guacamole. Al guacamole. Al guacamole. Al guacamole. El guacamole lo está haciendo, este, doña Catalina. Así es. Me está apoyando ahí para hacerlo. Bien picadita. Ah, sí me extraño. ¿No te hace llorar la cebolla? Pues, por el momento no. La cebolla no, la novia sí. Ajá. Tampoco. ¿Tampoco te va a llorar? Ajá, pues sí. No hay novia, no sé por qué mejor viene la novia así, si no tengo novia. No hay novia. Todavía no, por el momento no hay novia. Sí pues. Está muy pequeño todavía. No puede ser. No piensas en esas cosas todavía. Sí pues. Está bien, David. Está bien. Bueno, y aquí tenemos también a doña Aki. Catalina. Con este no, Pachi no. Que el machucado solo uno ahí ya lo tiene este. Pero si ya lo desocupó. Ya lo desocupaste, va. Sí, ahí está. ¿Habas, todo sería ir a lavarlo? No, no lavas. ¿Por qué? Hay que tapar los frijoles también ahí, David, por favor. O gracias. Catalina. Vamos a picar. Ajá. Yo creo que me quedó un poco fin aquí, ¿verdad? Aquí está. Sí pues. Ahí, Pachi. ¿Usted qué le echa? ¿Usted le echa cebolla? No sé si le gusta. Usted si le gusta, échale. Bien, nosotros sí, porque miren, estamos echándole también a lo que es el... Ay, cuidado con la Ana, se quedó trabada ahí. Se le quedó traje su piecito. Hay que tener cuidado. ¿Qué quieres bajarte? Bienvenido. Mira, ¿cómo quedó esto? ¿Va bien picadita, mena? Ajá. Mira. Así es. Ahí viene la Dani, ¿a qué nos trae aquí la Dani? El cebollín. Ok. ¿Ya salieron? Ya. ¿Eso fue el primero que salieron? ¿Eso es el cebollín? ¿Por qué así? Y pues ya ha salido de la carneta, ve. Ajá. Hoy sí, me tocó mi solita. De mujeres sí, ¿va? Sí. Es cierto. Solo que hoy estamos haciendo diferente la carne. Mira esto. Ajá. Porque ellos dicen que les gusta nada más de dos vueltas. Sí, pero no les gusta bien asada. Ajá. Entonces, este, por eso está saliendo rapidito. Sí, pues. Sí, como esta ya está buena aquí, solo le voy a dar vueltas para que... ¿Y vos cómo te vas a comer tu carne? ¿Bien asada o también así medio asada? Pues, ni tan asada, ni tan... ni tan cruda, yo sé. Ajá. Normal así como este pedazo, siento que está asado. Mire. Ah, sí pues. Y... Y el... A mí me gusta esto, porque lo que pasa es que lo que usa es jugoso. A mí tampoco me gusta la carne así bien seca, seca, va. Entonces me dijo, mire, pues ya dos vueltas y ya. ¿Y el gordito lo vas a ver si lo vas a asar bien? Ah, esto sí. ¿Por qué? Pero es como ubre, mira. Ah, sí, pues no es puro gordo, ah. No. Me dieron ubre. Ah, está bien. ¿Es rico también? Sí. Ah, nosotros le echamos picaditos, le echamos limón. Ah, qué rico sale. Delicioso, ¿no? Así es. Pues bueno amigos, vamos a... Ya solo es de poquito y... A comerciales. A comerciales. Y... Volvemos. Entonces, vamos a despedirnos de este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.